Pequeños negocios como las peluquerías y salones de belleza renovaron sus labores en medio de una economía que intenta reactivarse tras la parálisis provocada por la pandemia del COVID-19. Rentería Montero nos presenta los detalles. La reapertura ha sido lenta. Si lo refieren propietarios de salones de belleza y peluquerías. Ahora mismo está súper lento, súper lento. Son pocas las clientas que han retornado. Está lenta para las clienteras que tenemos. No va muy bien. Esperemos que pueda reactivarse. La merma en el flujo es atribuida a la parálisis económica por el coronavirus que afecta a la mayoría de los dominicanos. La verdad la gente no está viniendo aquí como era antes, pero estamos esperando en Dios que la cosa se mejore más. Con el reinicio de las labores está latente el temor al contagio del peligroso virus. De ahí la colocación de letreros a la entrada de los pequeños negocios donde se informa a los clientes de la obligatoriedad del uso de mascarilla. El doctor que llegue aquí con su mascarilla. Y a distancia uno aquí y otro por aquí. También de otras medidas preventivas. Uno por turno. Estoy trabajando por cita, por hora, para que no se me acumulen personas. La primera fase de reanimación de la economía inició el pasado miércoles 20 de este mes donde se dispuso el reinicio de las labores de las micro y pequeñas empresas con el 50% de su personal. Rentería Montero, CDN.